Una vez más, los almuerzos campesinos regresaron a la Escuela de Santa Rosa en Pérez Celedón, una tradición que cada día toma más fuerza y que sirve para recoger fondos para varios proyectos que tiene esta institución educativa. Estamos aquí en la Escuela Santa Rosa con el primer proyecto de hacer almuerzos en hojas. Esta es una actividad que se viene llevando a cabo hace varios años, cuando yo llegué a esta escuela. Y el objetivo es recaudar fondos para las mejoras que se hay que hacer en esta institución. Yo insto en que la próxima, bueno, por este año, es la primera, pero cabe la oportunidad a fin de que se vuelvan a laburar otros. Desde muy temprano, docentes y padres de familia se unen para producir estos ricos almuerzos para que las personas los puedan disfrutar. La tradición acá en Santa Rosa, la venta de almuerzos, como es muy costumbre por acá, y realmente es un trabajo bonito. Pues desde las horas de la mañana hemos estado haciendo almuerzos ricos para poder repartir en las diversas partes de acá de Pérez Celedón. Un proyecto bonito para trabajar en equipo, donde la Junta, el Comité de Padres de Familia, personal docente y administrativo, hemos estado haciendo bastantes almuercitos para recaudar fondos para los diversos proyectos que se llevan a cabo día a día en la escuela. La unión de toda la comunidad y los fondos que se recaudan y que son muy importantes para esta escuela, son aspectos que resaltan desde la dirección de la Escuela de Santa Rosa. Siento que es una actividad bonita, número uno, porque bueno, une al personal, une a toda la comunidad para trabajar en esta venta de almuerzos. Y dos, pues en este caso, el dinero que se recaude siempre es muy provechoso en las diversas actividades que se hacen en la escuela. Estoy realmente muy contenta del trabajo que se ha hecho el día de hoy, muy contenta del compromiso que hay en esta comunidad, de seguir esta tradición y que cada año se haga y que traiga mucho provecho para la escuela. Entonces, insto a muchas instituciones de Pérez Celedón a que hagan este tipo de actividades porque realmente es algo bonito. Una tradición que combina el esfuerzo de muchas personas en pro de su querida escuela.